muy buenas que hay people estamos aquí en monster legend estamos entrando estamos en la cuenta chica se me viene haciendo manía esto de grabar reviews de la cuenta chica pero bueno hay veces que viene bastante bien así puedo tener un mejor desempeño en el pvp ya todos sabemos que eso ustedes no los quieren no quieren verme con un buen desempeño en el pvp prefieren verme a renegar pero bueno acabando ponerme un comentario y se me salió un nox hijo de puta me cago en tu vamos que a mí no me ha salido ni he cruzado ni he cruzado no tengo para todos los que me preguntaron los comentarios respondió no tengo ahora mismo espacio para cruzar así que no 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 puedo aquí bueno vamos a arrancar con esto vamos a hacer la review del señor que por suerte me salió con tres espacios ya lo revise así que no me voy a hacer el sorprendido así que viene bastante bien donde tengo los de agua aquí arriba pero no tengo espacio bueno luego los cambiaré de lugar lo voy a poner de momento aquí es el primer cárcel que piso en esta cuenta así que bienvenido sea a ver va medio puede que vaya medio con delay el móvil bueno si el móvil en si el juego porque el móvil está hirviendo no y es que hace mucho calor está fatal está fatal así que bueno vamos a ver si me da un corazón esta porquería bien gracias se agradece se agradece a ver donde lo puse aquí bueno esto me ya vamos a empezar a subir lo digo que en esta cuenta me va a venir de lujo es sinceramente de lujo se llama lado con el nombre lado armar salvaje lo voy a dejar un carajo era ese no tuve que haberlo puesto y bueno voy a cambiarlo ahora ya mismo porque no sé si me va a volver a salir ese problema así que ya mismo vamos a cambiarlo le voy a dejar un ataque de categoría 1 y ya pasaremos a explicar por qué a ver vamos a ver si tenemos suerte y me sale si no ya saben que se me cagó la el asunto es que si cambio este me va a volver a salir agresión pirata me la juego y ya no me va a salir el otro que yo quería o sea es como que barrera pirata pero bueno vamos a ver por qué de última hay otro de tipo 1 por así decirlo bien este lo vamos a poner aquí que también me vendría bien y si no le dejaré ese ataque pirata la garrita se ve súper chula sólo para que tenga la garrita no soy de circular bien y ahora es cuando necesitamos que nos salga este ataque y no tengo mucha fe de que me vaya a salir sinceramente pero bueno el de el que quita energía también me vale así que estaba indeciso entre cualquiera de los dos pero bueno de momento provoca mucho daño eliminar 25% de la energía de momento vamos a dejar este porque obviamente es mejor que la garrita pero no es esa la will que yo quería y como les digo ya creo que como me mandé esa cagada al principio dudo que ya me salga me van a salir puras maldiciones y esas cosas a ver mar salvaje podría poner mar salvaje porque 25 no pues nada que mar salvaje a ver vamos a seguir igual claro que en esta cuenta no tengo el mismo aquí está aquí está lleno de bromo perfecto era el que quería o sea era este o el de energía el que quita energía que también tiene cero de oculta así que bueno tenemos todos los grupalazos aquí no así que vamos a terminar de alimentar lo más rápido posible va a ser una review corta espero más que nada porque no hay mucho que comentar sobre este monstruo es bastante viejito en su momento tuvo obviamente su época dorada en la que destronó totalmente a como es que se llama este el del ancla el cabrón del ancla ustedes ya estarán seguramente poniéndolo en los comentarios mierda lo tengo en la punta de la lengua y no se llama bubi estaría genial joder es que en serio lo tengo acá es como que estoy pensando cómo se llama pero 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 no lo largo o sea joder lo nombro siempre encima me cago en todo suele levantarme temprano me deja fatal eh bloqueo mental baruna baruna se llama el puto cabrón y no lo leí de tu comentario si es que pusiste un comentario con el nombre bueno en su momento destronó a baruna no luego vinieron obviamente mejores y este ya quedó papás no mejores sino monstruos más rápidos mejores no porque éste está bastante bien pero bueno tenemos aquí como les digo un ataque con 0 de cooldown lluvia de plomo en un grupo de 35 con 50% de probabilidades de noquear viene bien tener un ataque con 0 de cooldown y más si puede que no que y más que nada porque no tiene un ataque mejor si podríamos ponerle uno con un ayuno con 0 de cooldown que quita energía de congelar no este elimina el 20% de energía pero es individual entonces yo creo que puede que lluvia de plomo puede que lluvia de plomo sea mejor y aparte de este tipo especial no así que yo creo que esta va a ir bastante bien tenemos lluvia de circular un grupal que congela de 30% de daño no 3 turnos de cooldown lluvia de balas un grupal que noquea con 3 turnos de cooldown y luego tenemos el abordaje que es un ataque que dice a un aliado y es a un aliado no es del típico que yo le digo porque yo uso a un aliado y en realidad es a sí mismo sino que de verdad es a un aliado da regeneración precisión y potenciador de daño bastante bien obviamente es muy raro que lo vayamos a hacer a nosotros mismos porque obviamente no como que como que no hace falta no o sea básicamente no hace falta y en el grupal tenemos un grupal de 65 con noqueo yo creo que este monstruo o sea vino muy bien que queden a este monstruo junto con short porque hacen una combinación brutal y ahora lo vamos a probar en el pvp tiene bueno de pasiva tiene bueno de pasiva o de rasgo tiene inmune a la congelación y obviamente lo vamos a hacer eh full velocidad no a tope vamos a aprovechar de todas estas runas 6 que me han salido bien 6 runas 6 me han salido en el en el coso este en lo de los vídeos así que vino bastante bien perfecto no nos quedó tan rápido pero bueno 6200 viene bastante bien me hubiese encantado poder extraer las runas que tengo en el nishan pet y ponerlas aquí pero bueno es que el nishan pet no es que sea malo e incluso es más rápido pero este tiene como más rango en nishan pet si hay inmunes a la posición ya no tiene nada que hacer porque lo único que hace es poseer entonces otra cosita decir que en el monstruo en nivel 100 tiene 3080 de fuerza 3454 de velocidad 28651 de vida para que lo tengan en cuenta nomás así que bueno rápidamente nos vamos al pvp así no se hace una review muy larga no yo luego lo moveré de lugar y tal no sé para qué estoy escrolleando ahí vamos acá al pvp con esto del subidón sí justo lo que pensaba con esto del subidón ya debería de de tener todo listo así que ponemos el k en fiche acá y en general tendría que cambiarle esa runa en algún momento en algún momento tendría que cambiársela no tengo otro que soporte la verdad así tengo este urias pet podría poner al urias pet solo por las grupales en realidad bueno me viene mejor átom por el tema de que puede poner escudos y tal pero bueno como tengo urbano tengo que la gran cantidad de copas pero sí que me tocan enemigos bastante complicados es que eso es un general bueno vamos a arrancar atacando a éste más que nada como para ya comernos un ataque y bueno la pena que ninguno sea de agua y tal pero bueno bien vamos a ver podemos congelarlos si podemos congelarlos yo siempre como que me fío más de la congelación no como que no sé por qué pero en fin me termino fiando más de la congelación que del noqueo oya ese ya se nos murió prácticamente porque ahora con él con el tangrado se va a morir como no hay enemigos de agua directamente vamos a papá no vamos a ser el grupal vamos a ver con cuánta vida los dejamos a no porque pensaba tirar mal abordaje pero sí sí vamos a ser grupal el arponazo ahí mierda el que más daño le hacíamos va otro grupal el de noqueo bien al final el de noqueo fue el que terminó noqueando a todos lo que sí quería probar bueno que él ya se muere así que lo que sí quería probar era este noqueo del 50% a ver si como últimamente bueno varios ya sabrán últimamente los noqueos y posesiones y todo lo que es del 50% no sé si es que anda bugeado o qué pero noquea no o sea es como si fuese del 100% bueno ese no lo noqueo pero ese tiene endurecido así que un ataque normal incluso también podría fallar vamos a probar otro y a ver bien ganamos este vamos a girar a ver si me sale alguna gemilla que estoy en coma en las dos cuentas estoy en coma en el evento este de la isla progresiva tengo que adelantar un coso de dos gemas y no tengo y no tengo y es deprimente a ver ahí tenemos de agua y tal pero no no me fío mucho bueno aquí tenemos un atleti y un caenfish que este es el típico caenfish de la carrera creo yo porque si no tiene el 105 es mucha la casualidad vamos a atacar primero porque tenemos grupales vamos a ver si congelamos si noqueamos perdón bueno noqueamos a dedis que era lo principal bien ahora ahora si nos nos ponemos el water hater y con este grupal obviamente madre mía que underground joder en serio madre mía pero hay que tener mala suerte como para que no le pegue a los que le tenía que pegar o sea bueno vamos a aprovechar que esto hace bastante daño también como si matando a este cabrón joder pero que mala suerte menos mal que eso dura dos turnos pero claro es que ya no tengo el joder es que esto no va a congelar a nadie a ver esto ni menos a ver me como tus dos dobladores puede ser me los como no me los como me los como no me los como no me los como bien ahora si vamos a matar al que vaya seguimos teniendo el el water hater por las dudas por suerte bien ochenta y dos mil le metimos ochenta y dos mil y bueno vamos a tratar aunque sea de de congelar a este cabrón que ni eso mira pero como ah porque tiene evasión cierto que la evasión ahora en el xbone bueno se supone que todas las evasiones también esquivan efectos negativos se supone venimos bastante bien igual a esa la dejamos congelada y ahora le vamos a partir la madreta seguimos teniendo el water hater o se va ahora que dura dos o tres turnos a ver ah mira dura tres turnos no se te acaba y lo puedes hacer de nuevo es que esto es genial esto no lo había notado y en el mira en el siguiente turno tengo el grupal o sea que me vuelvo a hacer water hater y ahora tengo el grupal que que trucazo que trucazo que trucazo bueno bien bien ven que les digo me gusta grabar reviews desde esta cuenta porque gano gano y eso a mi me gusta me gusta ganar no pasan en mi cuenta grande no pasa no se por qué con más mala suerte o sea vamos que aquí como que se me va pegando un poquito porque fallar el grupal en los dos que eran de agua pues mala suerte que tenemos aquí ya nos empiezan a tocar esos equipos que que tú dices que es que no les gano ni de coña bien vamos a dar un último chance a que me toque alguien con enemigos de agua en criatana y dos mira y dos yo creo que ya esto va a estar más que dado no sé va a ser una buena forma de atacar y cuando termine esta liga y me gane el báculo ese que devuelve la energía no voy a tener problemas contra las tetis o sea que yo creo que va a venir bastante bien congelar o no quear congelar o no quear cierro los ojos y le doy creo que toque el de congelar ¿no? eso espero bien toque el de congelar soy el puto amo de veras lo hice con los ojos cerrados tal vez para ustedes no suene creíble pero bien nos damos el waterhater perfecto y ahora lo que vamos a hacer no voy a usar el grupal ojo no voy a usar el grupal aunque debería es que va a fallar es muy cabrón a ver bueno miren pegó en uno pegó en uno algo es algo que desperdicio usar Skadi cuando estás a tope o no o si me vas a grabar un especial te chupa un huevo ¿no? es como que gastemos un turno total me va a tocar el especial bien tengo tres turnos para matarlo porque por suerte no me aplicó ¿qué me puede hacer? ah ese está congelado no me puede hacer nada no me aplicó la muerte instantánea pero bueno con esta condena de tres turnos vamos a ver qué podemos hacer este turno está congelado lo bueno es que ahora le vamos a agregar como tengo otro turno allí arriba lo pueden ver en Caenfish vamos a usar este turno en agregarle más daño a este cabrón no sabe si eso es bueno o es malo ¿me quitaron el Waterhater? ¿o no? ¿o no? estaría bueno que tenga un indicativo de que lo tengo puesto wow nos recontra repulimos es más voy a usar el de 65 para ver cuánto daño le hago no tengo predicción no puedo fallar bomba 112.000 perfecto 112k le metimos ahí en toda la cara y acá vamos a no lo podemos congelar no lo podemos noquear yo creo que bueno es que no lo podemos noquear la verdad y para sacarle tampoco hasta que prefiero recargar si total va a ser prácticamente lo mismo aquí le metemos un rayo dinámico para los que pregunten porque seguramente alguien se estará preguntando que se me cruzó por la mente cuando le metí runas grupales a este a este muchachito ¿no? al perro este ¿cómo se llama? el Urias Pet sepan que tengo otro Urias uy se me va a morir el Caenfish eso no me lo vi venir tengo otro Urias Pet bien ruñado este lo puse así porque en su momento no tenía nada en el libro de espíritus y me vino bien digo lo aclaro porque ya van a oh dicta novato le pusiste velocidad grupala así que nada no se preocupen que que no hay problema con eso tengo otro que está bien ruñado bueno ahí pudimos terminar y bueno no había mucho que mostrar la verdad de Caenfish porque de hecho varias veces creo que me lo han pedido en retos que lo he usado y varias veces lo he usado en guerras o sea que no había mucho que explicar ya la forma de usarlo va bastante bien yo creo que esta build va bastante bien velocidad individual no hay mucho más que decir no vemos si el enemigo es inmune a la congelación usamos el de noqueo si es inmune al noqueo usamos el de congelación si creo que ir a dormir un rato la verdad porque no me queda mucho para hacer aquí saber vender aquí a ver si tengo suerte me da otro corazón pues no así que bueno ya vales hasta aquí la review podré editarla y veré trataré de subirla lo antes posible así que poco más que decirles un saludito y los dejo con el palo y los dejo y los dejo y los dejo